Según Juan Carlos Rincón Liébano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, proyectos como el de la vía San Gil-Charalá de Itama presenta una demora de casi un lustro en su ejecución. Nos inquieta especialmente San Gil-Charalá, donde vemos que realmente no se está haciendo ningún mantenimiento a la vía más allá de que no se haya recibido, pero que es inaceptable una vía donde la señalización está tapada por la maleza. También se advierte preocupación por la doble calzada Bucaramanga-Barranca de Hermeja, particularmente por un tramo en donde está pendiente el trámite de una licencia ambiental para intervenir definitivamente el sector entre Lisboa y Portugal en la jurisdicción de Lebrija. Tenemos casos en los cuales esperamos que la autoridad ambiental se pronuncie de una manera expedita, obviamente con todo el rigor técnico que merece, el caso de la ruta del cacao. Estamos muy pendientes también del pronunciamiento de la autoridad ambiental con la variante de San Gil. Finalmente, el dirigente gremial no ocultó su preocupación por los evidentes atrasos y dilaciones en el acueducto del Chicamocha para el municipio de Los Santos y el inminente segundo tribunal de arbitramento para dirimir el conflicto por el puente Isgaura en la vía Curos-Málaga.